Rutinas como estas son comunes por estos días en la escuela primaria William Soler, en la secundaria básica 5 de septiembre y en los más de 350 centros educacionales 100 fuegueros. La adaptación curricular para cada grado y enseñanza ocupa parte de las actividades que docentes y directivos realizan en cada escuela. Tenemos ya los reajustes curriculares de cada una de las asignaturas a las que nos vamos a enfrentar cuando reiniciemos con nuestros niños. Tenemos de primera mano, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las medidas higiénicas para poder contribuir, por supuesto, a las medidas higiénicas que vamos a llevar a cabo, como es el cloro, el hipoclorito, el jabón, la frazada para hacer los pasos codálicos que debemos tener en cuenta para la escuela, la pesquisa, ya la tenemos también concebida directamente desde el consejo de dirección, que lo vamos a direccionar así diariamente para poder prevenir, continuar previniendo esta pandemia por la que estuvimos atravesando en esta etapa. En estos momentos estamos específicamente trabajando con los seminarios integradores, con todas las clases que se visualizaron, estamos viendo de nuevo como los maestros la tienen en su libreta, todos los planes de clases revisándolos, trabajando y efectuando todo para cuando reinicie el curso, todo nos salga bien. Aunque los círculos infantiles ya abrieron sus puertas para los infantes que sus madres se incorporan a trabajar durante esta primera fase post-COVID, la preparación de sus docentes, iniciada desde la casa en la etapa de confinamiento, hoy se incrementa con especificidades en estas instituciones de la primera infancia. Se realizó el trabajo a distancia, en lo que ahí mantuvimos dentro de la primera infancia las clases televisivas que fueron dadas por el ministerio. Estamos viendo lo que las docentes vieron y las familias, y de ahí partimos hacia una mejor preparación y atendiendo a lo que nos falta para culminar nuestro curso escolar 19-20. El cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias dispuestas, el acondicionamiento de las instituciones escolares y la preparación metodológica con las particularidades actuales son acciones de la educación cienfueguera hoy para culminar satisfactoriamente el curso escolar 2019-2020. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.